Hola Marisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Miguel Arámburu, bienvenido a este foro de la Semana Mundial de la Unidad 2020 de World Unity Week. Estoy muy honrada de tenerte en este espacio porque en esta semana lo que queremos es elevar el nivel de conciencia en temas de desarrollo personal, de espiritualidad, de ecología, sustentabilidad, gobernanza basada en valores. Y estamos haciendo un trabajo bien importante con el World Unity Week enfocado a la paz y a que el ser humano florezca y florezca el mundo. Y tu participación es muy importante Miguel Arámburu porque permíteme presentarte a toda la gente de World Unity Week que nos está viendo. Eres un experto en crecimiento interior, eres fundador de UNICER y eres todo un referente en América Latina y dentro del mundo de habla hispana en temas de crecimiento interior, espiritualidad, economía consciente y mucho más. Y tu escuela le ha cambiado la vida a millones de personas. Entonces es un honor para nosotros que estés en el World Unity Week, Miguel. Muchas gracias Marisa, muchas gracias. El honor es para mí, es un placer estar con todos ustedes y vamos a tratar de aportar lo más que se pueda en este espacio de tiempo. Miguel, tú nos dices que las verdaderas herramientas espirituales para crecer no son las que nos han contado. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas, Miguel? Buena pregunta. Las herramientas espirituales. Cuando escuchamos esta frase, lo primero que pensamos es en lo clásico. Hacer yoga, meditar, visualizar o cualquiera de estas herramientas. Sin embargo, son útiles, pero son complementarias. No son las herramientas primarias y las más importantes. Curiosamente, las más importantes solemos pasarlas por alto, solemos perderlas de vista. ¿Y por qué? Buena pregunta. ¿Por qué las perdemos de vista? Bueno, pues básicamente porque solemos huir de ellas, solemos evadirlas o negarlas o simplemente no queremos trabajar con ellas porque nos exigen mucha confrontación. Entonces, cuando le preguntamos al diccionario qué significa la palabra herramienta, vemos una definición muy interesante. Dice que es un instrumento con el que trabajar. Entonces, ¿cuáles son las herramientas primarias? ¿Cuáles son esas herramientas que realmente pueden producir una transformación mucho más contundente? Te las voy a decir de una vez. Hay tres fundamentales. Hoy vamos a hablar de ellas. Es el miedo, el dolor y el ego. ¿En serio? ¿En serio? Estos son tres grandes instrumentos de transformación y además dirigimos de una transformación contundente. ¿Qué te parece? Oye, Miguel, el miedo, el ego y el dolor. ¿Y cómo empezamos a trabajar entonces con el miedo como herramienta? Esa es otra gran pregunta. Lo primero que tenemos que hacer con el miedo es no huir, no luchar, sino fíjate bien, sentarnos a tomar una taza de té con el miedo. Incluso con cada uno de nuestros miedos en cada ocasión que surgen. Pero para esto tenemos que dar un paso atrás. ¿Por qué? Para poder trabajar espiritualmente, para poder desarrollarnos como seres humanos, lo primero es la conciencia. Y aquí hacemos un paréntesis muy importante. Cuando ocurre algo en nuestras vidas, solamente tenemos dos opciones, Marisa. Tenemos la opción clásica de la reacción. La reacción es irreflexiva, inconsciente, automática. Es lo que hacemos a bote pronto. O la respuesta consciente. La respuesta consciente tiene que ver con elegir un comportamiento adecuado en el momento adecuado. Entonces, por supuesto, cuando surge el miedo, debemos evitar la reacción. Cuando surge el miedo, lo primero que tenemos que hacer es hacer una pausa, respirar profundo e indagar el miedo. ¿Qué tipo de indagación hacemos sobre el miedo? Tú imagínate que vas conduciendo y surge el miedo, por ejemplo, a no llegar a una cita. O imagínate que estás en tu trabajo y surge el miedo a que te despidan. O que estás en pareja y surge el miedo a una separación. Tras hacer la pausa, tras respirar profundamente, activar la conciencia, en vez de dejarnos llevar por el miedo, debemos indagarlo. Es decir, ¿cuáles son las preguntas claras? ¿Qué miedo estoy teniendo a través de esta situación? ¿Miedo exactamente a qué? Y la pregunta más importante, ¿es una amenaza real o es un miedo imaginario? Porque te darás cuenta que el 90% de los temores que tenemos son imaginarios, no son amenazas reales. Entonces, cuando yo me acostumbro, porque hay que hacer de esto una disciplina, una forma de vivir, un arte cotidiano, cuando yo estoy cuestionando cada miedo con dos o tres preguntas, activando la conciencia, cada vez que siento un temor, cada día de mi vida, a lo largo de toda mi vida, ocurre una magia, Marisa. ¿Y cuál es? Ocurre que te das cuenta que el miedo es meramente un instinto que va a dominarte mientras reine la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? La ignorancia del orden universal. Entonces surge nosotros, cuando hacemos esto, por supuesto, tras hacerlo consistentemente durante varias semanas o meses, surge un anhelo profundo de conocimiento. Y ya dice el adagio egipcio, el adagio egipcio, que cuando el alumno está listo, pues el maestro aparece. Entonces, cuando tú estás sintiendo este anhelo de comprensión, porque estás cuestionando tus miedos, pues llegan los recursos, ¿verdad? Llegan las herramientas espirituales. ¿Para qué? Para que las uses diligentemente. Y entonces ocurre una magia, se cura la ignorancia y el miedo se disuelve. Después de este tema, bueno, lo comentas, pero el ego aquí no juega un papel también muy importante, porque es el ego también el que te está molestando. Entonces, ¿cómo te ayuda el ego contra el miedo, que es el que te está hablando aquí al oído y exaltándolo? Bueno, mira, antes de llegar al ego, te propongo que expliquemos cómo usar la herramienta del dolor para que pueda ser más fácil comprender cómo usarla del ego. ¿Te parece bien? Me parece. ¿Qué hacer ante el dolor? Bueno, ante el dolor siempre hacemos dos tipos de reacciones. O tratamos de escapar o tratamos de resistirnos al dolor. Y fíjate bien el manejo consciente. Cuando llega el dolor a tu vida, una situación dolorosa, una mala noticia, una enfermedad, un disgusto, cualquier cosa que sea, un conflicto, hay que volver a activar la conciencia. Siempre. Esto tiene que ser como el acto sagrado de todos los días, a cada momento. Pero sobre todo cuando llega el dolor. Inhalo profundamente para no reaccionar, para no hacer lo mismo de siempre. Y entonces, ¿qué hago ante el dolor? Hacerlo mi aliado evolutivo. ¿Cómo? Preguntándome. Fíjate cómo la indagación vuelve a ser la pieza clave. Me pregunto. ¿Hay algo que yo pueda aprender de esta situación? ¿Será que esta situación pasa por algo o para algo? Cuando yo me hago este tipo de preguntas, que son dos o tres, voy a descubrir que todo dolor que llega a mi vida, cualquiera que sea, de cualquier naturaleza, conlleva un propósito y un aprendizaje. Fíjate qué interesante. Y cuando yo me concentro en lograr ese aprendizaje al que la situación dolorosa me invita, en vez de estar reaccionando al dolor, pues ocurre la magia. ¿Y cuál es la magia? Mi evolución se impulsa, crezco como ser humano. Y adivina qué? Ocurre una paradoja maravillosa. El dolor se hace menos necesario en mi vida. Entonces mi vida va tomando un toque más dulce, más placentero y menos doloroso. ¿Pero por qué? Porque cuando llega el dolor, lo estoy utilizando a mi favor para crecer a través de la conciencia. Y si te parece, pues ahora sí explicamos cómo usar el ego. Exacto, porque el ego tiene un papel muy importante en todo esto y podrá ser aliado o podrá ser lo contrario, ¿no, Miguel? Vamos para allá. Ya vimos cómo podemos convertir el miedo y el dolor en nuestras herramientas, en nuestros instrumentos, en aliados. Pero ahora viene el aliado principal, que es el ego. Entonces lo primero que tenemos que evitar hacer con el ego es negarlo o tratar de combatirlo. ¿Qué se hace con el ego? Pues se le desmantela y nos liberamos del ego. Ahora, el ego es la parte de nosotros que evidentemente pues tiene miedo, pero lo usa para paralizarse en vez de para conocer. Es la parte de ti que siente dolor, pero lo usa en vez de para aprender, para sufrir. ¿Cierto? Es la parte de ti que te somete a todos los apegos, a todas las aversiones y que gracias a que nos azota y nos azota durante todo el tiempo que se lo permitamos, en la mayoría de los casos, gran parte de la vida, por lo menos hasta los 40 años, gracias a ese azote es que literalmente nos saturamos del sufrimiento y entonces sentimos la necesidad urgente de un cambio profundo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es hasta que realmente nos sentimos hartos, hasta que realmente sentimos esta saturación, que damos pasos firmes y serios para cambiar en la vida. Y entonces ahí es donde el ego se vuelve un aliado, claro, porque si el ego te lleva a la saturación, entonces se convierte en una herramienta de liberación. Aquí es importante notar que el ego no es ni malo ni bueno, es simplemente una herramienta, pero ojo, si lo desmantelas por completo en vez de ser su esclavo. Ahora, ¿tengo que esperar a que el ego me lleve a la liberación? No, más bien a la saturación. No, por supuesto. En este momento tú puedes convertir el ego en un instrumento sin llegar a la saturación. ¿Y cómo es eso? Pues poniéndote a reconocerlo, a aceptarlo y a desmantelarlo en tu vida, para lo cual, por supuesto, pues vas a requerir herramientas precisas y un entrenamiento especializado. ¿Qué te parece? Miguel, ¿y cuáles son como estos recursos que necesitamos para aprovechar al máximo estas herramientas? Bueno, tenemos recursos muy importantes. Te cuento que a lo largo de 15 años de práctica, 20 años de investigación, hemos logrado desarrollar un sistema de crecimiento que es bastante diferente a lo que tenemos hoy conocido y que nos puede dar un cambio muy, muy radical. Pero antes de hablarte de esto, me gustaría concluir un poco con el tema, si te parece bien, porque en este punto quizá ya comprendimos cómo podemos utilizar el dolor, el miedo y el ego a nuestro favor. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque la vida, para no obviarlo, la vida es maravillosa, Marisa. El tema es que nuestra mente, fíjate bien lo que te digo, no está preparada para apreciar la vida. Mientras haya ego, la mente no puede ni apreciar ni disfrutar totalmente la vida. ¿Dónde está la prueba de esto? En los niños. Los niños pequeños, sobre todo de 0 a 3 años. Estos niños que todavía no tienen un ego tan fortalecido, tan perfectamente definido como en un adulto, pues son obviamente abiertos, disfrutan la vida con todo su ser, con todas sus fuerzas, porque la vida es maravillosa y al no tener ese ego, ese filtro, ese obstáculo, pues ellos sí que la pueden disfrutar. Luego es el adulto que construye un ego muy fuerte que se llena de apegos y de aversiones y de miedos y de dolores y de mucho sufrimiento, el que le va a costar trabajo disfrutar la vida. También es importante, Marisa, utilizar estas tres herramientas de transformación consistentemente porque la transformación más poderosa que hay en nuestras vidas no viene de meditar de blanco con un incienso fino o de hacer yoga todos los días o de visualizar lo que nuestro ego quiere lograr, sino de trabajar precisamente con nuestra propia sombra y además hacerlo de forma abierta, madura, tenaz. Entonces, esto no significa que la meditación o el yoga no sirvan, todo por el contrario, sirven de mucho. Pero, ojo, una vez que estamos usando como herramienta principal nuestra propia sombra. Y tampoco esto significa que debemos lidiar con nuestra sombra toda la vida como quien es masoquista. No, de ninguna manera. Se trata de confrontar de lleno nuestra sombra durante un tiempo razonable y conforme ésta se libera, pues enfocarnos por completo en la luz. Y lo que tú decías, se requieren herramientas, claro, porque esto no es ni fácil ni rápido. Sin embargo, se puede agilizar con recursos adecuados. ¿Platicamos de UNICER? ¿Quieres que te platique? Sí, sí, platiquemos de UNICER, Mike. Nada más tengo una duda referente a lo de la sombra. Es una duda personal que seguro le puede ayudar a la gente que nos está escuchando también. ¿De qué manera la podemos integrar, reconocer e integrar? ¿Tienes algún protocolo como para reconocer e integrar la sombra? Bueno, esa es una gran pregunta. Esto va ocurriendo como un proceso evolutivo natural. A ver, si miramos cuando somos niños, el niño hace una travesura, el padre le pregunta inmediatamente a la niega como mecanismo de defensa, ¿verdad? O por inocencia, piensa que puede mentir y piensa que puede engañar. Cuando creces más y eres un joven entre los 20 y los 30 años, pasas a otras formas de negación, pero al final son negaciones de la sombra. El joven dice, no, eso no es cierto, yo tengo la razón, ustedes están equivocados. Es decir, buscamos a través de la necedad justificarnos a como del lugar, ¿cierto? Entonces, como puedes ver, desde niños y jóvenes, incluso adultos, seguimos negando la sombra. Cuando tú me dices, ¿qué hay que hacer? Es lo primero que hay que hacer por reconocer la sombra, pero ¿cómo reconoces la sombra? Pues tendrías que romper con toda la necedad que llevamos toda la vida. ¿Y qué rompe con esa necedad tan fuerte? Las crisis, Marisa. Cuando viene una crisis a nuestra vida, nos hace un gran favor o nos hace un gran desfavor, depende de nosotros. Una crisis se convierte en una Y a nuestra vida, en una encrucijada. O nos sirve para comenzar por fin a reconocer la sombra. A ver, pongamos un ejemplo. Imagínate que llevas, no sé, 30 años trabajando en una empresa y de repente te despiden y estás sumamente deprimido o deprimida porque no sabes qué hacer con tu vida después de 30 años en ese lugar. Si te dejas tocar por el dolor en vez de huir de él, si dejas que te toque, entonces te vas a abrir y vas a tener que reconocer algo que va a ser doloroso sin duda, pero tan doloroso como transformador. Y vas a decir, esto lo he propiciado yo. No el evento de que me hayan despedido porque eso iba a pasar tarde o temprano. Yo mismo he propiciado la frustración que tengo y que estoy viviendo en el momento en el que soy despedido porque nunca construí nada a la par que le pudiera dar sentido a mi vida, sino que puse todo el propósito en este empleo. ¿Te das cuenta? Pero dijimos que la crisis también nos puede hacer un desfavor. Por eso es muy importante que cuando la crisis llega a tu vida, tú tengas recursos para utilizarla favorablemente. Si no tienes recursos, la crisis te puede hundir más. Hay personas que enferman y mueren tras una crisis fuerte. Por supuesto, estamos aquí para decirle a todo el mundo que con los recursos adecuados utilizaremos las crisis como procesos de transmutación. ¿Eso significa que debo esperar una crisis? No. Significa que eso va a ocurrir de manera natural. Todos vamos a ser orillados, Marisa, tarde o temprano, a reconocer la sombra. Uno. Dos. A utilizarla como la principal herramienta de transformación personal. Y tres. Pues llegaremos a la luz, ¿verdad? De la plena conciencia, gracias a todo este proceso. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Por la vía del necio? ¿Por la vía del dolor? ¿O lo hacemos por la vía del sabio? ¿La cual es la vía del sabio? Tomar nota de los recursos que vamos a dar. Tomar nota de este tema, Marisa, y decir, yo no tengo ninguna crisis que esperar. Ahora mismo, ahora mismo, yo me pongo a trabajar con mi miedo, con mi dolor, con mi ego. ¿Cómo le hago, señora Arambur? Claro, y eso tiene mucho que ver también con el tema que tú has manejado también cuando has estado conmigo el programa de televisión Hoy Cambia Tu Vida de creación consciente de la realidad, que también es uno de los entrenamientos espectaculares que das en UNICEF, que es esta escuela maravillosa de crecimiento personal que ha cambiado tantas vidas. Entonces, platícanos un poco de UNICEF y este camino precisamente para vivir a través más que del dolor de la conciencia, porque uno se tiene que comprometer y te tiene que elegir querer cambiar y querer tener muchas herramientas para enfrentar esos retos de los que hablabas. Sí, totalmente, Marisa, estás en lo cierto. Mira, UNICEF nace, bueno, hay toda una historia detrás, yo tengo una crisis multidimensional a los 24 años que me deja prácticamente sin nada, encerrado en un cuarto de 3x3 durante 6 meses y ahí me cuestiono tanto el sentido de la vida que inicia un proceso de despertar, que en los siguientes 4 años me llevaría a obtener un conocimiento que transformó mi vida y que luego me permitió desde los 28 años comenzar a enseñarle pues a mucha gente, ¿no? Literalmente a multitudes de personas. Y a lo largo de toda esa práctica, de toda la experiencia personal y sobre todo de la investigación que hemos realizado, pues nos dimos cuenta que el ser humano está atrapado en la supervivencia, Marisa, y por eso el ser humano es tan infeliz, porque al estar dominado por el instinto y el afán de supervivir, ¿qué pasa? A ver, si tú estás centrado en la supervivencia, relegas la autorrealización. Si estás centrado en la supervivencia, entonces el miedo tiene un papel importantísimo en tu vida, porque para sobrevivir hay que estar a la defensiva. pero ¿qué ocurre? Que cuando cambias ese enfoque en vez de estar centrado en la supervivencia, estás centrado en la realización y en vez de estar centrado en el instinto y el miedo, estás centrado en los valores y el amor. Entonces eso te cambia por completo la vida. Tenemos que hacer ese viraje, esa inmigración, comprender que la supervivencia, claro que la tenemos que lograr, por supuesto que tenemos que sobrevivir, pero no a costa de realizarnos, porque nos vamos a sentir profundamente frustrados y vamos a frustrar a mucha gente alrededor. Por supuesto que tenemos que sobrevivir, pero no a costa del amor, porque entonces nos volvemos profundamente infelices. ¿Por qué? Porque solo el que ama puede ser feliz. Cuando entendimos eso, entonces diseñamos un sistema que te decía que es muy interesante, es muy innovador, porque es un sistema todo en uno. ¿Cómo es eso? Hay cuatro recursos a los que más recurrimos, Marisa, para poder transformar nuestra vida, además, por supuesto, de los libros o los artículos web. ¿Y cuáles son? Pues hay personas que van a tomar cursos y conferencias, ¿cierto? ¿Ayudan, sirven? Sí, claro, sobre todo si están bien diseñados, ¿verdad? Si son parte de un sistema, generalmente. Otras personas van a terapia, toman terapia, ¿funciona? Sí, sobre todo si tienes una excelente terapia y un buen terapeuta, claro que funciona. Otras personas van a grupos de autoayuda, este es el tercer elemento más recurrente. ¿Funcionan? Claro, si está bien intencionado y estructurado el grupo, funciona. Y finalmente, hay personas que van a retiros vivenciales. ¿Funcionan los retiros? Sí, claro, por supuesto que funcionan, pero fíjate bien, funciona más cuando juntas estas cuatro cosas. Entonces, UNICER es un todo en uno porque en UNICER tienes un gran curso hecho de conocimiento sagrado que se transmitía milenariamente en monasterios y que hoy lo puedes tener en la palma de tu mano. Es impresionante la tecnología, con tres clics tienes el conocimiento sagrado, lo tienes disponible 24-7. Tienes además una terapia que se llama Mental Liberation Technique y que está especializada en desmantelar al ego. Fíjate qué importante es esto. Pero además, tienes una sesión en vivo mensual que hace las veces de grupo de autoayuda y más, donde se promueve la interacción con los alumnos y además, pues tiene los retiros vivenciales al ritmo de uno cada año o cada seis meses. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes un sistema así, pues obtienes una cosa que se llama sinergia que seguramente has escuchado. La sinergia dice que estos cuatro elementos trabajan cinco veces más que utilizándolos de forma aislada. Es decir, cuando se juntan, se optimiza su función. Entonces, UNICER es sinérgico, es universal, lo puedes practicar, porque UNICER se trata de conocer, de practicar y de transformar. Entonces, puedes usarlo al margen de cualquier creencia que tú tengas, religiosa, política, ética, etcétera. Y también algo importante, pues es que UNICER es integral, que significa que te ayuda a resolver las siete áreas de la vida. Absolutamente todo. Y finalizaría diciendo que, pues es un sistema aprobado, como tú ya bien dices, por miles de personas. Y además, es un sistema que tres de sus componentes son totalmente online. Así que no importa en qué país estés, en qué parte del mundo con una conexión a internet estás dentro, ¿qué te parece? Y los retiros vivenciales presenciales, por supuesto. Pues mira, ahora sí que yo te puedo decir que hablo desde la experiencia, porque yo soy alumna de UNICER y conozco tu trabajo desde hace muchísimos años, Miguel, y como en algún momento te dije, eres de las personas más sabias que conozco y que compartes con más claridad conocimiento sagrado, pero también conocimiento de la neurociencia, de la espiritualidad, de la psicología, y creo que sí se cierra muy bien el círculo con esta sinergia que bien dices que tenemos en UNICER, y yo creo que la verdadera transformación viene de un compromiso de estar enfocado todos los días en ella. O sea, no creo yo en las pildoritas mágicas, sino creo en el compromiso de una verdadera transformación para tener resultados y tu escuela la verdad es que ha dado resultados espectaculares y has cambiado muchas vidas, pero a mí me gustaría ver si a la gente que nos ve en el World Unity Week en esta Semana Mundial de la Unidad les podríamos dar como algo para que te conozcan, para que una probadita, una clase muestra de UNICER para que vean el nivel de conocimiento y el nivel de sistema que has desarrollado y algo que me encanta es a través de tu congruencia y a través de esa crisis tan monumental que tuviste hace tantos años de lo cual salió algo tan maravilloso como es todo este sistema de crecimiento interior, Miguel. Muchas gracias Marisa por tus palabras. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Justamente si ustedes colocan en la barra de su explorador www.unicer.org aparecerá más adelante inmediatamente van a llegar a una página que les pide registrarse y a continuación les va a dar una clase muestra y una breve introducción al sistema UNICER. Cuando den clic en quiero ser parte de UNICER van a tener una tercera página con absolutamente todos los pormenores y siempre nos pueden contactar para inscribirse a UNICER pues dentro de nuestro número de WhatsApp que también va a aparecer en pantalla y también por supuesto nos puedes escribir un correo a informes arroba unicer.org entonces ahí van a tener una clase introductoria Marisa por supuesto de cortesía para que puedan pues tener más conciencia de todo lo que este sistema puede aportarles a sus vidas porque ciertamente lo que yo pueda decir ahora mismo es sin duda muy poco tú lo sabes creo que es algo que hay que vivir me ha llenado el corazón Marisa que después de muchos años de trabajar contigo hayas decidido incorporarte a las enseñanzas y más gusto me da saber pues cómo es que han aportado a tu vida y cómo es que ahora puedes decir con el corazón me consta el resultado me parece que eso es genial por supuesto hay grandes herramientas en el mundo hay grandes escuelas creo que UNICER el mérito que le podemos dar al menos de manera inmediata pues es que es un sistema moderno ajustado a la vida moderna precisamente online presencial y que tiene un eclecticismo que te ahorra muchos años de peregrinaje espiritual de búsqueda de cursos aquí de terapias allá y tener que estar armando las piezas por ti mismo por ti misma y a ver si llegas a una conclusión más o menos congruente porque además en unos cursos dicen una cosa y en otros otra entonces en UNICER observamos qué dicen las grandes escuelas de sabiduría antiguo y milenaria qué dicen las bases que dieron origen a todas las religiones pero que son puramente espirituales cuáles son esos valores universales cuáles son esas herramientas que sí o sí funcionan y entonces lo servimos a la mesa y te ahorramos una búsqueda de 20 años entonces llegas y disfrutas del banquete directamente no es maravilloso no bueno definitivamente disfrutas del banquete y transformas tu vida para bien y como dicen pues bueno ante los retos y desafíos de la vida pues si nada más tienes un martillo te va a costar mucho más que si tienes una inmensa caja de herramientas que es las que las que descubrimos a profundidad y con experiencia y con aplicación en UNICER y te quiero agradecer muchísimo Miguel Aramburu este gran especialista de crecimiento interior de verdad todo un referente en América Latina y para el mundo de habla hispana que hayas contribuido en el World Unity Week la semana mundial de la unidad y nos sentimos muy 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 honrados de haberte tenido aquí con nosotros Miguel muchas gracias Marisa a ti por la invitación sobre todo porque sé que que pues has hecho siempre esta labor maravillosa de no solo de ser una gran comunicadora siempre te reconozco ese talento que tienes ese ímpetu tan noble esa misión diría yo de darle voz dar poner en los medios a la gente que tiene algo importante que decir o que dar algo transformador así que muchas gracias por eso deseo que sigas cumpliendo esta misión de manera tan maravillosa como lo haces y también agradecer a los fundadores a los organizadores porque pues nos brinda este espacio por supuesto con la mejor intención del mundo así que muchas gracias espero que lo que hoy hemos hablado pues ponga una semilla en el corazón de cada uno de ustedes y sobre todo pues que le demos seguimiento para que pueda florecer por supuesto muchísimas gracias Miguel y yo pues que les digo que todas estas herramientas son para que protagonicemos y creemos la gran película de nuestra vida para que sea todo un legado para que sea todo un taquillazo nos vemos próximamente gracias World Unity Week felicidades Mike felicidades a la Semana Mundial de la Unidad por esta labor tan bonita y tan necesaria de mejorar el mundo personal y a la humanidad nos vemos próximamente gracias